Javier Díaz, me preguntaba, diputado, ¿ustedes sobre el esquema para seguir formalizando? Este tema es, por parte de la administración del gobernador Rubén Morena, es un tema voluntario. Lo que estamos haciendo es dando tiros de precisión. Número uno, nosotros sabemos que la informalidad, ¿dónde está la informalidad? Está en el comercio, está en los pequeños negocios, está en los mercados ambulantes, está en la industria de la construcción, está en el autotransporte. Entonces, bueno, no vamos a perder tiempo a inspeccionar a Chrysler o a llenar motos donde están formalizados. Entonces, detectando dónde está la informalidad, hacemos las inspecciones directamente y luego hacemos una segunda visita para ver el resultado de la inspección. Estamos inspeccionando en ciudades donde antes no se hacía. Por ejemplo, en Acuña, en Sabinas, en San Pedro, en Matamoros, en Ramos, en Espec, se hacían pocas inspecciones. Estamos abarcando ese tipo de lugares y creo que hemos tenido éxito porque la informalidad está subiendo en todo el país. Gracias. 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 Gracias.